Ahora sí, reales y serios, vean lo que pasó. Ya inauguró, ya empezó la Eurocopa. Y el fin de semana vivimos unas imágenes escalofriantes verdaderamente con este señor, con Christian Eriksen, actual campeón del fútbol italiano. El 10, precisamente, Dinamarca. Este partido en donde se estaban enfrentando a Finlandia, iba a terminar el primer tiempo un saque de banda. El balón fue a él, que prácticamente estaba solo, sin ninguna marca, y ¡pum!, al suelo. Se desplomó prácticamente todos sus compañeros al ver la gravedad de la situación. Hicieron una muralla humana para que la gente, para que las cámaras, no vieran la situación que estaba viviendo. Ya era el capitán, precisamente, con el número 4. Fue él que, prácticamente, de su reacción, fue a ayudar a su compañero. Le sacó la lengua de la boca para que no se ahogara. Después, la esposa de Eriksen se brincó a la cancha. O sea, evidentemente, por lo nerviosa que estaba, fue a consolar, precisamente, a la esposa. Y después, horas, a finalizar... No se finalizó el encuentro, porque se tuvo que suspender, en realidad. En ese momento, pero después... En ese momento, cuando pensaban que no iba a regresar, las organizaciones dijeron, no, que sí se tenía que jugar el segundo tiempo, después de horas. Al final de cuentas, se llevó a cabo. Los jugadores preocupadísimos. Lo que le pasó a Eriksen fue un paro cardíaco. Por momentos, estuvo muerto dentro del terreno de juego. Hablaban de la logística incorrecta, precisamente, para el traslado al hospital. Pero, después salió información que lo hicieron muy bien. No necesariamente se necesita una ambulancia. Lo que se necesita de primera mano es un... Como especie de desfrivilador. Esfrivilador. No es necesario el desfrivilador, porque hay gente que... Ah, mira, hay un paro cardíaco que lo necesita. No necesariamente. Ah, ok. El desfrivilador, cuando no lo necesitas, cuando tienes tus pulsaciones muy bajas y vas al desfrivilador, terminas por cometer un accidente. Este es el artefacto que alababan en Europa, que le salvó la vida a Eriksen. Habló ya el día de ayer su ex-doctor de Eriksen y dice... Él no tenía ninguna condición genética, ningún tema con el corazón. No sabemos todavía por qué le sucedió. Pero, de primera, ya no podrá estar en la máxima competencia de fútbol. Y, pues, es importante, porque el señor estuvo en el Tottenham, ahora campeón de Italia. Hombre importante en su selección. El mundo del fútbol, preocupadísimo. Inevitable recordar el caso del Camerunés, de Mark Vivian Fogg. Hay varios. David, no sé qué, en la Fiorentina, también un italiano. En la cancha. Mexicanos o jugadores que estuvieron en México, como... Darwin... Darwin Quintero. Darwin Quintero. No, Benítez. No, pero Chucho Benítez fue en Arabia y fue con una complicación gastrointestinal que no podía comunicarse. Gente joven. Toño de Negris. De Negris, claro. Y entra ahora la disyuntiva. Ahora es, estos jugadores, precisamente el caso de Eriksen, viene de una larga temporada en la Serie A. No tiene descanso como otros jugadores, porque tiene que ir a competir con su selección. Se habla mucho de un exceso de partidos, de actividad física para los deportistas profesionales. Y esto es una consecuencia. No lo sé, me parece que hay atletas que están sometidos a más rigor físico que un jugador. De acuerdo, es un tema también mucho de genética. Exacto, depende mucho de las condiciones de la persona que puedan aguantar y tener ese rendimiento y otras que puedan salir. Y qué suerte tuvo, porque un infarto a edad temprana es más peligroso que cuando te da, cuando eres mayor. Por la fuerza del corazón. Mira, reanudaron el partido y acabó perdiendo Dinamarca. Salud Finlandia 1-0 en Copenhague, que eso le ayudó al jugador para que fuera trasladado a un cercano y la familia. Por la situación, por el contexto en el que estaba en el encuentro, pues no ayudó mucho. Pero bueno. Era un héroe, ¿eh? Simon Jagger, el capitán. Un héroe de verdad. O sea, primero evitó que se ahogara, consoló a la esposa y organizó a los demás jugadores. A los jugadores, sí. Para que no vieran la tragedia. Que además, te voy a decir una cosa. Me tocó ver el partido en vivo y también las tomas de la televisión, las señales que venían directamente de Dinamarca, jamás se acercaron. No hubo el que suave de meter la cámara y ponerla ahí. Si eran muy agresivas las imágenes. Y eran lejanas. Muy agresivas las imágenes. Pero bueno, fuerza Eriksen a ver si termina regresando al fútbol profesional. Bueno, cambiamos de noticias.